Mario Mendoza Baila, goza, baila, goza En tu 21 aniversario Sabor En la linda te voy a enseñar Como se baila esta cumbia sonidera Apretadito moviendo la cadera Vas bailadito meneando la cadera Muévela, muévela, muévela Baila morena al sonar de la trompeta Muévela, muévela, muévela Baila mi negra al sabor del órgano Guitarritas Y regresamos Más sabrosos que nunca Estás escuchando Mario Grupo Ahora mi negra sabes como bailar Como bailar esta cumbia sonidera Apretadito moviendo la cadera Vas pegadito meneando la cadera Muévela, muévela, muévela Baila morena al calor de la candela Muévela, muévela, muévela Baila mi negra al sabor del órgano Y una vez más El chico de amarillo Todos los magia chamaco Música Y escucha el sabor Y escucha el sabor El sonido cubané Francisco Puebla Y el canelo El new show Música Baila mi negra al sabor del órgano Baila mi negra al sabor del órgano Música Música Hola mi negra sabes como bailar Como bailar esta cumbia sonidera Como bailar esta cumbia sonidera Apretadito moviendo la cadera Vas pegadito meneando la cadera Música Muévela, muévela, muévela Baila morena al calor de la candela Música Muévela, muévela, muévela Baila mi negra al sabor del órgano Música Mario Mendoza Baila, goza, baila, goza En su versión aniversario Música 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 Música